Para el hondureño Joseph Rosales y el Minnesota United fue un partido bastante destacado el que tuvieron ante el Everton de la Premier League ya que en la primera mitad sorpresivamente se pusieron en ventaja con tres tantos y en el segundo tiempo con uno para sentenciar el marcador 4 a 0 ante un deslúcido equipo inglés que no conoce lo que es ganar en la pretemporada. Los equipos europeos se encuentran haciendo pretemporada en Estados Unidos y para los clubes de la MLS tener este tipo de fogueos es muy importante para que varios de estos jugadores se interesen más por esta liga. El hondureño Joseph Rosales recibió la confianza de su técnico para disputar los primeros 45 minutos de juego y vaya partidazo el que tuvo el hondureño controlando el medio campo. Cabe mencionar que el gran ausente en este partido fue Kervin Arriaga quien se encuentra lesionado. En las acciones del partido cuando el reloj marcaba los 19 minutos el mediocampista argentino Emanuel Reynoso adelantó a los de casa, los estadounidenses seguirían de largo a los 33 cuando pusieron el 2 a 0 gracias a un gol en propia puerta por parte del defensa James Tarkowski quien le dio más ventaja a los norteamericanos. A falta de 7 minutos para el final de la primera mitad el delantero paraguayo Luis Amarilla anotó el que parecía el lapidario 3 a 0 ante los ingleses que mostraron una imagen de no creer. A Budan Ladi el delantero ganés le puso cifras concretas al marcador al anotar a los 77 minutos el gol que significó la contundente goleada de 4 por 0 ante los dirigidos por Frank Lampard. Y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que siempre estés informado lo que acontece en el fútbol de la región.